Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Bloodborne. Vamos a seguir dándole mucha, pero que mucha caña, justo por donde nos quedamos, ¿vale, pistachos? Ya os dije que en el capítulo anterior me iba a poner las pilas y me iba a poner a farmear bloques de piedra de sangre. Me costó mucho trabajo, la verdad. Teníamos 7, necesitábamos 16, eso hacía una diferencia de, si no me equivoco, 9. 9 bloques de piedra de sangre teníamos que conseguir, creo, 7, sí, 9 bloques de piedra de sangre y finalmente los conseguí en Kinghurst, ¿vale? Como os conté en las gárgolas estas. Me hice una ruta que es bastante interesante porque en la misma ruta en la que nosotros íbamos me farmeé por el camino un montón de fragmentos gemelos de piedra de sangre, de estos, la verdad que farmeé un huevo, un montón, y en el cajón tengo otros tantos, o sea, aquí me puse en el inventario 99 y se me empezaron a acumular en el cajón, ¿vale? De aquí, del sueño del cazador, ¿vale? ¿Por qué? Porque las gárgolas, había veces que te soltaban los bloques de piedra de sangre, ya os digo, un 4%, me los soltaban muy de vez en cuando, pero más a menudo sí me soltaban los fragmentos gemelos de piedra de sangre. Entonces, la verdad que me farmeaba lo uno mientras farmeaba lo otro. Y por el camino había un enemigo que siempre, siempre, siempre nos daba dos viales de sangre, ¿vale? Así que me hice una ruta en la que iba farmeando un montón de almas, al mismo tiempo fragmentos de piedra gemelo o, si tienes suerte, bloques de piedra de sangre, y al mismo tiempo viales de sangre, dos cada vez que hacía la ruta. Entonces, bueno, no es la mejor manera de farmear viales, ni la mejor manera de farmear bloques de piedra de sangre, porque hay sitios mejores, solo que nosotros aún no hemos llegado, pero sí que es en una única ruta, si te hace falta de todo, pues te puedes poner las pilas y puedes conseguir bastantes almas, puedes conseguir fragmentos gemelos de piedra de sangre, puedes conseguir bloques de piedra de sangre y puedes conseguir también viales, ¿vale? No lo consigues a la mayor velocidad, ninguna de todas esas cosas, pero sí que en una única misma ruta, si necesitas un poco de todo, pues te pones ahí y la verdad que va bien, ¿vale? La ruta, bueno, no me va a molestar en enseñárosla ahora mismo, pero bueno, que sepáis que está, ¿vale? Así que lo que hice básicamente, pues es mejorar la espada sagrada de Ludwig, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Que tiene este moveset, es bastante rápida, con su modo normal, ¿vale? Este sería un poco el ataque cargado que tiene, que es una estocada que es bastante útil. Después de rodar, pues tiene este golpe ascendente hacia arriba, que no está mal. Mientras corremos, pues tiene este otro golpe, horizontal también es muy bueno, no sé, el moveset en general es bastante bueno. Y luego, pues está el espadón con la funda, ¿no? Con las transformas, que nos da bastante contundencia. Tengo solamente acceso a tres golpes con este espadón. Fijaos en la barra de resistencia, me quedo a muy poquito de conseguir el cuarto golpe, así que a lo mejor nos tontería meter a algún punto, ya veremos. Este golpe cargado, pues es una estocada, bastante guapa. Mientras corremos, tiene este golpe, horizontal, muy bueno. Y después de rodar, pues tiene este otro. Y los golpes cargados, pues bueno, pues son estos. Son estocadas hacia adelante, ¿vale? Si vas corriendo y pegas una de estas, haces uno descendente hacia abajo, también muy bueno. Y cuando corres, pues haces este, que es un poquito más lento, ¿vale? En general es un arma muy buena. Es un arma muy buena, pero es muy aburrida. Es muy aburrida porque el funcionamiento del arma, pese a que es... Pese a que... Es tremendamente efectiva, porque tiene unos escalados de la hostia y un moveset bastante bueno. Pues es aburrida porque el funcionamiento del arma es de las más aburridas de Blockboard, la verdad. Pues es innegable que es efectiva, que te cagas y que es muy buena, ¿vale? Es un arma muy, muy, muy buena. Bueno, ¿qué pasa? Que es que nosotros necesitábamos ya el daño que este arma nos da, ¿vale? Nosotros estábamos más o menos rozando los 400 de daño, ¿vale? Los 400 de daño no llegaba, teníamos 300 y pico con el hacha. 300 y pico con el hacha. Con las gemas puestas, ¿vale? En el hacha, ¿vale? No llegamos a 400. Esta arma me está dando con las gemas equipadas, con mis mejores gemas equipadas en el hacha, 458, ¿vale? El arma del hacha ha bajado mucho. Ahora mismo está a 264 y con las gemas equipadas estaba a 390 y pico, si no recuerdo mal, ¿vale? 390 y pico de daño. Y ya os digo, esta, ahora mismo con las mejores gemas que tengo equipadas están 458, ¿vale? O sea, el aumento de daño es notable. Se nota, ¿de acuerdo? La cosa es que si además añadimos este efecto de encantarla, pues ya nos estamos yendo a 538. Y 538 de daño es un daño muy fuerte. Es un daño muy alto, ¿vale? ¿Esta va a ser nuestra arma definitiva? No. El arma definitiva que yo me quiero hacer es un arma que está en el DLC. Como la mayoría de armas, de mejores armas del juego de Bloodborne, ¿vale? Están casi todas en el DLC. Yo el arma que me quiero hacer es el espada, el espadón del Luz de Luna, que es la espada de Ludwig. Ludwig es un personaje que ya me habéis oído hablar varias veces de él. Y es un personaje que para mí es uno de los grandes héroes de Yarnam, si no el más heroico casi de todos, ¿vale? Por encima incluso de German, de Lidi María, por encima de todos ellos, yo creo que es Ludwig. Ludwig, ya os he contado varias veces la historia de Ludwig, ¿no? Ludwig es un personaje que cuando ya se supo en Yarnam y ya no se podía tapar el escándalo de lo de la infección de las bestias, es un tío que se puso manos a la obra, es un tío que se puso a luchar mano a mano contra las bestias, ¿vale? Con un grupo de cazadores oficial ya de la iglesia, ¿vale? Él fue uno de los cazadores oficiales de la iglesia y de todo ese grupo de cazadores seguramente fuese pues un poco el capitán de ese destacamento, ¿vale? Él animó a los Yarnamitas, gente que no eran ni siquiera cazadores, a que se alzaran armas contra las bestias, ¿de acuerdo? Y luchó mano a mano contra las bestias, se metió de hostias con ellas, haciendo evidentemente rituales de sangre para poder fortalecer su cuerpo y estar a la altura de ellas, obvio, porque si no te destrozan, ¿vale? Se puso a luchar con ellas mano a mano y derrotó infinidad de ellas, infinidad de bestias. O sea, reventó un montón de bestias. El problema es que, claro, las bestias eran más numerosas con el pasar del tiempo y aunque ellos lucharon con muchísima fuerza y muchísima fiereza y derrotaron a muchísimas, pues evidentemente al final se vieron superados en número. Y sobre todo los Yarnamitas, la gente que no era cazadora y que no tenía rituales de sangre en sus cuerpos, ritos de sangre, pues evidentemente caían como moscas. Entonces, dentro de poco, o sea, los cazadores que quedaban cada vez eran más fuertes porque eran muy avezados, cada vez hacían más rituales de sangre, cada vez se fortalecían más y los cazadores de su pequeño destacamento, pues eran la hostia. Además adquirieron mucha veteranía y se volvieron unas máquinas de matar brutales. Pero es verdad que cada vez había menos y cada pérdida, cada pérdida que sufrían era una pérdida que es que no se podía permitir, ¿vale? Porque eran muy pocos. Cuando la situación ya fue muy, muy, muy grave, muy grave de que ya quedaban muy pocos, pues Ludwig en un acto de desesperación decidió ir al laberinto del cáliz, ¿vale? A las mazmorras de... al laberinto tumerio, ¿vale? Ludwig no era gilipollas. Ludwig sabía que todo el que había ido a las mazmorras del cáliz la había ligado parda y normalmente salía a tener más consecuencias negativas que positivas. Pero era tal su desesperación que llegó un punto en el que dijo, mira, tengo que intentar encontrar en las mazmorras del cáliz una forma de poder deshacernos de los grandes y sobre todo la maldición de las bestias de expulsar a esta raza alienígena, extraterrestre o esta otra raza de seres que vienen de otro mundo o encontrar un arma o algo tengo que hacer, ¿vale? Y para su sorpresa, en lugar de tener un desenlace fatídico esa visita al laberinto tumerio, encontró una espada especial, ¿vale? Una reliquia arcana de otro mundo ¿vale? Ni del mundo de los grandes ni del mundo de Yharnam perdida en el tiempo, ¿vale? Una espada ajada, oxidada y hecha una puta mierda que es la espada de Lud de Luna, ¿vale? Una espada que hacía pues siglos, yo que sé no me quiero imaginar los años que llevaba allí perdida y al desenterrarla y al blandirla por primera vez la primera vez que Ludwig tocó su mango sintió como la hoja estaba viva no sintió que fuese una espada normal además la espada resplandecía con un destello verde ¿vale? Verdoso y esa espada descubrió que había como un espíritu dentro de la espada que se comunicaba de alguna manera con él no era una comunicación verbal o ¿cómo se llama? mental pero sí que la espada mediante lograba comunicarse con él, sobre todo mediante las emociones ¿no? le lograba transmitir una serie de emociones a Ludwig como portador con la que se comunicaba ¿no? fue muy curioso porque Ludwig adivinó muy acertadamente que dentro de la espada había un espíritu el espíritu de la espada o sea, como que la espada estaba viva de alguna manera y a su vez la espada evaluó el corazón de Ludwig y su propósito ¿no? de alguna manera lo que la espada estaba buscando mirar el espíritu de la espada de Lud de Luna estaba aletargado y muy deseoso de volver a encontrar un portador llevaba años no me quiero imaginar cuantos años abandonado en el laberinto tumerio fue un poco lo mismo que le pasó a Brietas ¿vale? Brietas fue un personaje que se quedó abandonada en los laberintos tumerios durante muchísimos años cuando los encontraron los eruditos de Yharnam Brietas accedió a ir con ellos aunque sabía que iban a experimentar con ella porque estaba hasta los huevos de la soledad ¿vale? se tiró siglos sola vagando por el laberinto tumerio cuando la encontraron decidió irse con ellos porque era mejor que estar sola ¿vale? pues de alguna manera el espíritu de la espada de Lud de Luna le pasó algo parecido ¿no? deseaba volver a ser el dueño legítimo de alguien pero quería que fuese de alguien de corazón puro con un buen propósito ¿no? alguien que tuviera buenas intenciones y un corazón puro entonces la espada evaluó el corazón de Ludwig y vio pureza en él ¿vale? vio pureza en él y vio que el propósito que él quería era salvar a Yharnam de la maldición de las bestias entonces desde ese momento el espíritu de la espada digamos que que abrazó el propósito de Ludwig y le consideró como su legítimo dueño ¿vale? su nuevo legítimo dueño ¿vale? claro el espíritu de la espada era súper poderoso ¿vale? no es un arma normal la espada Lud de Luna es un arma que es poderosísima y pese a que lo que es la hoja está hecha una mierda y está oxidada y está vamos horrible por el pasar del tiempo el fuerte de la hoja no es las heridas que causa la hoja sino el espíritu el espíritu de la espada es potentísimo y es un arma demolidora Ludwig con esa espada logró destrozar a las bestias de una manera increíble ¿vale? y además como la espada se comunicaba con él y le transmitía ciertas emociones ¿vale? lo que terminó ocurriendo es que Ludwig a la hora de enfrentarse a las bestias no sentía miedo y además él era capaz de unas proezas con la espada increíbles tenía un poder inconmensurable se volvió un cazador de la hostia se volvió un cazador de la hostia incluso los el resto de cazadores de su propio destacamento le temían a Ludwig tanto es así que uno uno de los cazadores su mano derecha no sabemos su nombre no sabemos quién es pero uno de ellos aseguró que Ludwig se estaba convirtiendo en un ser mucho más temible que cualquier bestia y él se preguntaba junto con el propio Ludwig qué pasaría si un día Ludwig perdiera los estribos y se volviese en su contra quién podría detenerle porque tener en cuenta que Ludwig llevaba la la ¿cómo se dice? la transfusión de sangre ¿vale? de la sangre de los grandes lo que fortalecía su cuerpo de una manera bestial y luego llevaba la espada sagrada o sea la espada de Lud de Luna ¿vale? la Moonlight Blade entonces se volvió la hostia se volvió la hostia y además la espada de Lud de Luna lograba de alguna manera contener el proceso de convertirse en bestia de Ludwig es decir la espada de Lud de Luna conseguía retrasar un poco el que Ludwig se terminará convirtiendo en una bestia obviamente se iba a terminar convirtiendo en una bestia porque hizo el ritual de sangre ¿no? como los demás entonces estaba destinado a convertirse en bestia pero Ludwig nunca intentaba salvar su propia vida Ludwig lo que intentaba era volverse lo suficientemente poderoso como para que le diese tiempo a destruir a todas las bestias y a librar a Yarnam de su maldición y después morir en paz ¿vale? Ludwig sabía que iba a morir la cuestión es si le iba a dar tiempo antes de morir de conseguir su objetivo de salvar Yarnam de ahí de ahí que yo piense que Ludwig es uno de los mayores héroes de todo Yarnam ¿vale? y el arma a por el que nosotros queremos ir es la espada de Luz de Luna que es la espada de Ludwig pero no la va a soltar fácilmente hay que ir a por él en el DLC y la va a utilizar contra nosotros y la espada pese a que Ludwig ya se ha convertido en una bestia ya tiene un estado de bestia enloquecida sigue guardando lealtad a su portador y Ludwig sigue siendo capaz de destrozarnos por completo utilizando los poderes de la espada y os digo más al al reconocer a su verdadero portador ¿vale? la espada de Luz de Luna que es Ludwig la espada de Luz de Luna digamos que que hace gala de todo su poder ¿vale? cuando nosotros consigamos la espada la espada no nos va a reconocer como su auténtico portador y nos va a dar solamente una fracción del poder que le daba a Ludwig es decir incluso cuando nosotros la tengamos nos va a dar solamente una fracción del poder que le daba a Ludwig porque a Ludwig si le reconocía como su verdadero portador digamos que nosotros somos indignos para la espada ¿vale? el único que es digno en este juego es Ludwig y sigue siendo fiel a él incluso en el estado de bestia enloquecida en el que se encuentra ahora ¿ok? esa es la historia de Ludwig así que dicho esto os pongo en contexto también ¿vale? somos level 88 tenemos una defensa física de 201 y he ido subiendo la estadística de arcano hasta nivel 34 mi intención subirla hasta nivel 40 y si puedo luego subir fuerza hasta me parece que 30 ¿vale? con la intención de poder usar más adelante el cañón el cañón como arma esta ¿vale? ¿veis que pide 30 de fuerza? pues mi intención es eso arcano hasta 40 y luego fuerza hasta 30 ¿vale? pero vamos lo que vamos a intentar hacer hoy es ir al DLC pero antes antes llegar hasta Ludwig vaya antes vamos a cambiar las runas porque las tenía mal puestas para para poder farmear los los bloques de piedra de sangre ¿vale? que me las cambie así que vamos a vamos a quitarlas de aquí ya os digo se nos viene una buena brío más velocidad potencia de los PS máximos esto esto está bien esto me parece bien vamos a ver ¿qué más? brío máximo sube máximo de viales a más 1 a más 2 a más 3 vamos a necesitar muchos viales dale más 3 máximo de viales a más 2 yo diría también y no sé si a lo mejor sube las balas de mercurio a 4 no me parece mal puede que incluso algo que haga más daño a las bestias 3% de daño físico no es tontería a lo mejor reducción de daño arcano más 7% esto está muy bien contra brilletas daño de rayo resistencia frenesí resistencia al venero lento más ecos de enemigos caídos más objetos de enemigos caídos mejora temporalmente la transformación ¿no? yo creo que viales o sea balas de mercurio perdón balas de mercurio 4 vale tenemos 5 viales más y balas de mercurio 4 más ¿vale? pues eso luego aquí tenemos en el o sea en el lo diré en el baúl tenemos ¿cuántas? guardados tenemos 99 de estos 99 viales ¿vale? y balas tenemos 17 y luego 331 guardadas ¿vale? bueno pues eso vamos al DLC vamos al DLC no sé si nos va a dar tiempo a llegar hoy nota pacientes yarna central campo santo distrito de la catedral creo que es aquí bien hay una duda que yo tengo ¿vale? la única manera de poder ir más fuertes de lo que ya vamos aparte de subir de nivel por supuesto es hacer el más 10 ahora mismo esta arma la tenemos a más 9 ¿vale? las mejores están a más 9 la única manera que se me ocurre es llevarla a más 10 pero solamente hay dos rocas de sangre en el juego ¿vale? que es lo que te permite llevar el arma a más 10 una está en el juego base más adelante de donde nosotros estamos y la otra está en el DLC más adelante de donde está Ludwig entonces o seguimos con el juego base si Ludwig se nos atraganta llevamos esta espada a más 10 y más adelante nos enfrentamos a él o intentamos matarlo con el arma a más 9 la gran pregunta es ¿seremos lo suficientemente fuertes como para matarle a más 9? no lo sé ¿vale? Ludwig es un tío muy duro así que no lo sé dejamos que este tío nos coja ¿de acuerdo? este es el que nos lleva al DLC nos pega una hostia muy gorda ahí está pero nos lleva al DLC maldice a los demonios maldice a sus hijos y a los hijos de sus hijos para siempre el DLC el DLC es muy duro muy duro pero yo creo que no no vamos no deberíamos ser tan infralebeleados ¿vale? o sea más o menos estamos en las puertas de final en las puertas finales del juego yo le he peleado mucho fuera de cámara en el tema de los laberintos tumerios y demás las mamorras del cáliz entonces yo creo que más o menos de daño y de defensas y estadísticamente en general deberíamos ir bien ¿vale? o sea no creo que el DLC sea hay una gran diferencia ¿vale? entre el DLC y la zona del juego base donde nosotros estamos a lo mejor sí me pegan de hostias que no veas no lo sé pero bueno esto es un atajo brutal este es el atajo básicamente que tenemos que abrir antes de llegar a Ludwig ¿vale? el problema es que nos vamos a tener que dar un paseo bastante gordo hasta llegar ahí ¿de acuerdo? así que sangre fría frenética de nivel 8 y aquí hay más movidas aquí hay muchos caminos por los que ir y no me acuerdo muy bien cuál es el bueno fragmento gemelo aquí hay mogollón de objetos ¿vale? vamos a intentar ir rápido pasando sobre todo de la peña uff cazadores cuidad de ir esta gente madre que hostias que hostias loco no le paro no le interrumpo uff que vida tiene el cabrón hostia que vida tiene el cabrón uff hijo puta comete un migal anda gemas sangriente a húmeda a temperada de level 5 bueno esto está lleno de cazadores y son bastante 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 fuertes gorra de viejo cazador ¿vale? por ahí no hay nada cuervos por ahí creo vale no es por aquí olvidaros ya os digo me van a poner hasta arriba yo creo que casi mejor vamos a ir con el espado porque a estos tíos no les interrumpo con el arma normal no me he visto muy mal de daño pero esta gente aguanta mucho esta gente aguanta uff como aguanta hostia puta la madre que lo parió chaval fue el arma ese vamos a baitearlo atrás vale son duros son duros que te cagas dos viales bueno recuperamos eso está bien no sé si vale por aquí no hay que avanzar o sea esta zona me importa más bien poco tres viales eso es bueno o sea limpiar esta zona ahora mismo me importa poco lo que quiero es llegar donde yo quiero llegar vale la cosa es que no me acuerdo mucho y también no puedo ir a lo loco vale tengo que ir un poco viendo lo que hago me cago la puta hostia como aguantan estos perros no uff madre mía como aguantan los perritos chaval vale otro menos uff me cago en tu puta madre hostia 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 cuidadín no atrás que duros son cabrones vale a ver más o menos los llevo controlados oye no dan tantas además para el por culo que dan bastante duros esta peña vale es que no sé si es por ahí esa es la historia tío y es que hay otro cazador es que es por aquí a la derecha pero claro es que esto está petado de gente tío uff que susto me ha dado la mierda esa pensé que era un tío vendrá se pondrá en mala hostia y vendrá a por mí no puedo pasar desapercibido que bien no quiero movida de verdad te lo digo quiero intentar avanzar hoy la misión es llegar a Ludwig vale matar a Ludwig va a ser una puta movida no creo que pueda la misión es matar a Ludwig estos bichos no siempre atacan yo creo que huyen tienen miedo de los cazadores no sé por qué no me preguntéis por qué pero se acojonan y no suelen atacar o atacan y huyen rápidamente sabes vale que hay cuervos vamos que rápida es este arma está muy bien esta mete unos trallazos también mete unos trallazos este arma pero claro es más lenta por ahí movidas si te tiras bueno da igual vale a ver esto es el atajillo hemos abierto el atajillo si vale hemos abierto el atajillo eso está bien si nos matan en algún momento pues ya tenemos aquí la forma rápida de llegar la cosa es que nos vamos a tener que pegar contra este tío si o si me da la sensación porque hay que subir por ahí pero claro en cuanto yo me acerque efectivamente vale te vas a poner así de pesado si pega dos tiros murió de tres vale este era un poco más débil estos cazanderos vuelven cuando los matas no o sea vuelven otra vez vale no se quedan muertos pero bueno de momento como que me apaño van a tirar la bola si hostia que bien salió que bien salió vale nosotros tenemos que ir realmente hacia la derecha en algún punto en el que nos dejen que no me están dejando de momento atuendo de viejo cazador pues lo mismo esa armadura es buena luego la echamos un vistazo las armaduras tampoco es que sean muy relevantes en este juego tampoco son nada del otro jueves uy pasamos pasamos cacho que ahí vienen ahí viene un tío super gigante y se van a pegar los dos los dos cazadores enana pasamos se están dando de hostias ahí pero bien fuerte pasamos 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 ya os digo mirad me están dando los ecos sale un tío enorme enorme super duro de los enemigos más duros del juego y DLC incluido uff esta zona también es jodida hay hay ametralladoras como veis salir poco a poco hay que jugarse el culo aquí un poquito el problema es que hay una que no se ve que nos va a pegar por la espalda luego vale nos metemos aquí tranquilidad tranquilidad vale esos dos tíos van a venir pero bueno tampoco me super preocupa puedes venir por aquí a darle caña a esto le das caña a esta ahora este se cabrea contigo bueno nos esperamos la vida matamos esto tampoco es muy difícil me lo esperaba más complicado y esta es con la que hay que tener cuidado que te pega por la espalda vale mete buenos trallazos esto mete muy buenos trallazos esto uff la arma este nos enseñan los escalados el a ver esto ahora mismo escala en B y B vale esta escala va en C y D C y D o sea es que fijaros la diferencia esta en más 9 C y D el arcano no cuenta porque no no tienen un daño arcano vale o sea el arcano no cuentan tanto ni en esta espada ni en la otra C y D C en fuerza D en destreza y esta B y D es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver vale o sea es mucho mejor arma lo que pasa es que el hacha pues tiene un moveset que es muy bueno vale que es lo de lo de la doble media vuelta esa es la hostia es muy buena aquí hay un par de mataos es que viene un cazador luego también hay que tener cuidado no me toques los cojones bien vale ese es el cazador voy a tener muchísimo cuidado con él vale esquivamos ahí uno dos y tres y se murió y nos da ah pensé que me iba a dar el arma suyo el martillo volcánico que es muy bueno pero no no me la da eh cabrón a tu casa a dormir para matar a estos fíjate dos golpes igual que el otro bueno pues de momento estamos afrontando bien el DLC no me noto muy mal bien bueno esto está lleno de pulgas estas pulgas son más fáciles que las de kanehurst vale pero igualmente son jodidas son jodidas pero tampoco tanto como las de kanehurst vale porque estas no saltan me parece si no me equivoco si se habrá habido actualizaciones o algo desde que yo lo vi pero de momento pues no creo que no son tan cabronas como las de las de kanehurst las de kanehurst son horribles oh cabrón aquí a oscuras no te veo perro oh oye hijos de puta a oscuras no vale esto está súper oscuro tío no los veo bien molotov retardado que es lo que nos han tirado a nosotros me voy a dejar un mogollón de objetos y un mogollón de cosas mi intención no es pillarlo todo ni muchísimo menos mi intención es llegar donde tengo que llegar todo esto ya lo veremos más adelante con más calma y tú porque eres tan duro el tío está muerto en serio una bomba uff que hijo puta martillo explosivo esa es un arma muy buena el martillo explosivo a mi me gusta es bastante exótica es complicadilla de usar pero está bastante guapa el martillo explosivo a mi es un arma que me mola me mola un montón está muy chula tío muy original muy creativa a ver no había una zona más fácil donde llegar al atajo es que no quiero pasar por donde las pulgas tío pero no me acuerdo si me dejan ir por aquí o no creo que sí pero no me acuerdo muy bien vale píldora cuidadín 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 porque este tío mete mucho no no pico no vale cuidado estamina estamina sufro estamina un poquito guau no 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 me deja uf hijoputa no hostias como mete como esquiva chaval ¿Y cómo mete? Hijo de puta Vale, va mejor la pequeña Uff Ven aquí, cabrón Ya estoy bufado No, 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 joder Hijo de puta Dios Es muy duro, eh Le estoy dando, tío Y no, no, no cae No cae el hijo puta Ya Dios, madre mía ¿Cuántas almas? 6.000 Insignia de martillo flamígero Que locura, macho El bicho este, eh Hostia, tenía mucha vida Ahí sí me he visto bajo de daño, eh Pero claro, lo mejor es que el bicho este Pues era muy duro, ¿sabes? Ha sido el único que me ha puesto en un problemilla La verdad A ver, y tampoco en exceso Pero sí que iba a 25 viales Y coño, me ha hecho gastar 8, tío Me ha hecho gastar 8 viales el cabrón Este creo que ya no vuelve Este creo que le derrotas una vez Y ya fue Además está aquí aislado, tío Por aquí no hay Esto no tendríamos que haberlo hecho Ya Pero bueno Como no sabía qué camino era Pues me he venido por aquí Y me lo he comido Vale 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 O sea que es por donde las pulgas Entonces Bueno, está bien Bueno, ya está hecho Está guay ¿Por qué no? Vale Pues si vamos a tener que bajar por donde las pulgas Por cojones Prefiero pillar entonces el objeto allá arriba ¿Vale? Y ya lo cogemos ¿Qué es este? Vamos por aquí Vale Chiste, era el viejo cazador Guay Voy a ir full vida No quiero Tonterías Vamos a intentar pasar lo más rápido posible De toda esta peña No quiero enfrentarme a las pulgas de mierda ¿Vale? No quiero Disparan A distancia, ¿eh? Y meten veneno O sea, cuidadín Vale Aquí hay gente Muy dura Cazadores, ¿vale? Que van armados Si hacemos esto bien Desbloqueamos el atajo Pero Hay mucha peña aquí Ese es el tema Falló Es lo bueno Vale, este se cayó Vale, atrás Cuidado que estos meten Parece que no Pero Hacen daño No Ha subido una pulga No me lo puedo creer Bájate 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 Eso es No Sube Bájate Hombre No quiero lío contigo No, me toques los cojones De verdad Bájate, 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 bájate 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 Pórtate bien Pórtate bien Bájate Si yo no quiero lío contigo Ah, que hay un tonto aquí El que se ha caído antes Pues va a volver a venir Vuelve Vuelve que sube la otra La otra En cuanto yo movimiento Sube Había subido, eh Lo que pasa es que ahora ya Se ha calmado Ha bajado al charco Y he escuchado El Y como llegaba al charco Voy a ir andando Voy a ir andando De verdad No, no quiero No quiero lío No quiero tontería De verdad De verdad que no Vale, un vial Otro vial Vale Primero Abrimos el DLC O sea, el atajo Perdón El DLC El atajo Para no tener que pegar esta vuelta otra vez Este es un NPC Este es un NPC Que es muy interesante Si le matas A ver Puedes matarle Puedes matarle o no matarle Este es Simón Y tiene un arma muy guapa Que es el arco de Simón Precisamente Y Si le matas ahora El arma te la da ya Si no Te puedes esperar a hacer su quest Y te la da más adelante La cosa es que yo no me acuerdo Como se hacía su quest De momento no le voy a matar Vale Vale, no he venido aquí a matarle No he venido aquí a matarle He venido a abrir el atajo Y a dar con Ludwig Entonces de momento No le voy a hacer nada Si luego Luego me tendré que revisar la quest Para que me dé su arma Vale, por el arma si la quiero La cosa es Que yo no sé Si la quest no te sale O no la haces bien Y no le matas Si luego te da el arma Entonces no sé No sé muy bien Como va lo de Simón Pero bueno Ya Ya veremos Tiene un arma guapísima Es una espada Cortita Más o menos Pues yo que sé Pues de este tamaño Más o menos De una mano Vale Que hace así como Como un dibujo Vale Así como Como ondula Vale Más o menos es Ondula un poquito Y luego se despliega En un arco Vale Entonces muere un montón Porque se convierte En una espada normal O en un arco Y el arco pega Unas flechas Que están bastante guapas La verdad Es cada convivencia Con viveza de sangre Y está muy bien Es un arma muy Muy chula La verdad Muy exótica Eres una cazadora Con plena cordura ¿Verdad? Entonces te has desorientado ¿No? Bueno Nos parecemos más De lo que crees Esta es la pesadilla Del cazador A la que llegan Los cazadores Borrachos de sangre Ya los has visto antes Cazadores vagabundos Sin rumbo Babeando como bestias Esto es lo que les espera A esos pobres necios Así que No te precipites Da la vuelta Antes de que sea tarde A no ser Que tengas algún interés En las pesadillas Oh sí Ya veo Sientes que hay un secreto En la pesadilla Y no puedes soportar Ignorarlo Es como si el espíritu De Birgenwerth Habitase en ti Los cazadores Tan inquisitivos Disfrutarán De la pesadilla Pero ten cuidado Los secretos Lo son por algo Y algunos Prefieren que no sean Desvelados Sobre todo Cuando son Particularmente Indecorosos Y tanto Ten cuidado Los secretos Lo son por algo Y algunos No desean Ser descubiertos Sobre todo Cuando son Para Vale Nos dice lo mismo Abrimos aquí Y llegamos a la lamparita Vale Que es esta Vamos a seguir avanzando Porque Ludwig Está un poco más adelante Ya no demasiado lejos Pero un poco más adelante Y no recuerdo No recuerdo Si había una lámpara Justo antes del boss Entonces Me gustaría Aprovechar La verdad que ya Ahora mismo estamos en un punto En el que ya tenemos Tanto Tanto level Que si pierdo las almas Tampoco me da un infarto Vale Porque yo ahora mismo Para O antes de algo así Yo ahora mismo para Esta zona también Tiene su tela Hostia De hecho Esto es un super atajo A Ludwig Me parece Lo que pasa es que Aquí no se invade un tío Aquí no se invade un tío Cabrón Muy duro Pero esto me parece Que es un atajazo A Ludwig Bastante gordo Así que lo voy a usar Ah Que no me deja tirarme Hostia Lo he visto roto Y pensé que si me dejaba Que cabrón Me había hecho ilusiones Ay que putada Lo he visto roto tío Y he dicho Ah pues me tiro por aquí Es de puta madre esto Joder Pues es un atajo muy bueno Lástima Bueno Es lo que hay Lo malo Es que toca Bajar donde las putas pulgas Lo bueno Que vamos a ir corriendo Y voy a pasar de todas Tal cual Literalmente Vale Lo malo es que disparan Ellas no te van a perseguir Pero lo que si que van a hacer Es dispararte Vale Te van a disparar Van a pegar ahí el veneno Muy pesadas Aquí vienen perros Hay que tener cuidado Que no se nos junten Vale Los enemigos Vale Uno menos Ven aquí Chucho del infierno Bien Uno menos Por aquí se puede subir No se puede No jodas Pues no No se puede Vale Mucho cuidado Esto está lleno de sangre Tío Vaya tela La zonita No quiero emboscadas Ni cosas chungas No quiero que me caiga Nada del techo Ni mierdas Ya nos conocemos Vale Hay mucha peña Por ahí Mucha peña Por ahí Vamos Ven Corvo del infierno Mucho cuervo Hay aquí metido Vale Oh Cazador Tranquilito No no Pistolita no Déjate de hostias Ven a melee Ven a melee No seas mierda Y aléjate de los cuervos Ven a por mi Ey Es que eso es lo que quiere Que tenga problemas Con el puto cuervo Y es que no me da la gana Atrás Atrás Mierda Bien Lo hicimos Dos viales Güey Vale Mierda Mierda Para tu casa Vale Ya nos conocemos Hijos de puta Son muchas horas Son muchas horas Al Bloodborne Ya Como para no sabérmelo Vale Esto es un cuervo Que se va a tirar Ahora de ahí Hay mogollón de cuervos En realidad Estos bichos Que se alzan así Del suelo No hacen nada Vale 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 Si 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 Vale Es que esa es la movida Que vienen un montón Vale Entonces Si se te junta esto Con el cazador Te ponen hasta arriba Vale Por eso Hay que ir poco a poco Oye 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 Eh 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 Paramos ya un poquito Cabrones Fijaos los putos cuervos La que te lian En el DLC Cheta tumbial Vale Esta es la parte de ahí Eso es un arma de la hostia La picadora de carne Que se llega por el otro lado Donde os he dicho Que pensaba Que me podía tirar Pues por ahí Se llega Pero bueno Que Que ya iremos viendo Esta zona con más calma Vale Que la cosa es llegar a Ludwig Y ahora llega a la parte más jodida De todas Con diferencia Que es donde vienen Los super mega Bichos Cabrones Esos Ya veréis A que bicho me refiero Son El otro camino Vamos a obviarlo Vale Porque lo que quiero es llegar Los bichos A los que me refiero Están ahí abajo No están Tienen que estar Tienen que estar Salen Os aseguro que salen Míralos Por ahí llegan Esos bichos son la hostia Son tremendos Y ese dispara Y pega unos pepazos Que te cagas Pega muy fuerte Realmente duro Mi mejor opción es correr La cosa es que ese tío dispara Vale Y ahora viene otro a Melee El de Melee No sé dónde coño está Porque en teoría El de Melee Se pone aquí Al lado de la escalera Y luego sale el otro Entonces no sé muy bien De qué va esto Porque sale solamente ese Aquí es donde podemos morir ¿Vale? Sin duda Nos esperamos a que dispare Vale Te llego Hay una hostia Pero bueno No es mucho Un cemento del loco Mierda Está ahí Por ahí está cerrado Hay que pasar por aquí ¿Vale? Rápido 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 Coge eso Vámonos 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 Vale Cuidado los cuervos Vale Los matamos Ya estamos al lado De Ludwig Está aquí tocando la puerta No sé muy bien Qué coño espera Pero bueno Vamos a terminar con el andar 162 ecos Y mira 5 viales De puta madre Bien Y la movida es esta Que yo pensaba Que aquí iba a haber Una Lamparita Y me parece a mí Que aquí hay una polla Para mí Porque ni lamparita Ni hostias Oh oh La puta vieja Me ha pillado Ah Suelta No hay lámpara No hay lámpara tío Pues que no haya lámparas Una putada Que no haya lámparas Una putada Porque te tienes que hacer Todo el camino Este A ver Tampoco es que sea Muy muy difícil Pero joder Es una mierda Hay perros Hay un cazador Están los dos bichos Esos gorilones Super tochos No sé Es una mierda Que no haya lámpara tío En verdad Es una mierda Muy gorda Ah espera Sí que la había Sí que la había Joder Lo que pasa es que había Que meterse ¿Por dónde? Sí que la había Había una Pero no recuerdo Muy bien Dónde estaba Allí De hecho Era allí Sí, sí, sí La había Sí la había Joder Ve despacio Ve despacio Ve despacio Ve despacio Sí la había Sí la había Lo que pasa es que Está escondida Está aquí Uff Menos mal que me ha acordado Menos mal que me ha acordado No No me jodas Que no No me jodas Que no Sí Coño Mírala Uff Joder Macho Qué tensión Sí, sí, sí Sí la había Sí la había Bueno Y aquí también movidas Está la picadora de carne El otro cazador ¿Vale? Por aquí se llega A la Uy, uy Eso me interesa Espérate, espérate Espérate Eso me interesa Ya, pero ese tío Ese me lleva una trampa No, no, no Déjale, déjale Déjale Ya aparecerá No nos rayamos con él ¿Vale? Ya aparecerá Vamos rápido Esos bichos Esos bichos Ya os digo yo Que no merece la pena Matarlos No te van a dar Nada en especial Un huevo de ecos Eso sí Pero nada más Y te puedo asegurar Que te van a quitar Bastantes más ecos De los que te van a dar Y te van a matar Casi con total seguridad Muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo creo que son De los más De los bichos más difíciles Del juego Con diferencia No los más Los más difíciles Están al final del DLC Y son horribles Pero Pero de los más chungos Vamos a hacer un try Contra Ludwig No con intención De matarle Pero sí con intención De que lo veáis Nos va a matar muchas veces Ludwig ¿Vale? Eso lo dejo ya Para el siguiente capítulo Pero Ludwig está aquí Esta es su arena de combate Bien Por favor Ayúdanos Una horrible bestia Un gran terror Se acerca Ludwig El maldito Viene aquí Eso eran ojos No una boca Eran ojos Y ahí arriba Está la espada De luz de luna Apiádate de nosotros Muy duro este tío Ya os lo digo Mucho más duro Que cualquier otra voz Que hayamos hecho Con diferencia Vale No me hace Un daño excesivo La cosa es que No me deja en paz Quiero saber cuánto Le meto yo Uy muy poco En la cabeza Le duele Uf muy poquito Un poquito Llego encantada Y se la pasa Por el forro A ver En la cabeza Le duele Eso es cierto Pero Oye Pues no le metemos Tan mal Ostias Eso es nuevo Vale De momento Wow Madre Tira la portería esa Me da Me da de lleno Coño Que también cocea El hijo puta Vale Lo jodido es la segunda fase Sin duda Ya os lo digo Vale Uf Lo me dio de milagro ahí ¿Dónde está? Vale Ostia Casi one shot Qué bien Vale Casi one shot Otra vez Vale Pegamos ahí una La sutil Es duro Es duro Es bastante duro Lo estoy encontrando duro Pero a mí Este tipo de voces No se me da demasiado mal ¿Vale? Los que son muy de esquivar Y eso No se me dan demasiado mal Operamos mucho Con la espada esta Vale La cosa es que Nos meten unos leñazos Te flipas Y la segunda La segunda fase es jodida Aquí me tiene acorralado Me va a matar Ya os digo Este no es el try De matarle a él Este es el try De verlo Un poco como funciona Y ya Y tal Vale Ahí se nos tira encima Vale Le metemos en segunda fase Not bad Lo malo es que Voy muy justo de Viales Tío Pero bueno Para ser un primer try Un primer try Meterle en segunda fase Ahora es cuando La espada De luz de luna Reluce en ese color verde Y le devuelve Parte de su humanidad Estuviste admirado Todo el tiempo Y ahora va a luchar Como una especie Como de caballero En vez de En vez de Como una bestia Y ahora es Jesucristo Nos va a meter La de La de La de Dios Ya veis Lo que hace La puta espadita A ver Que viajes Mete el cabrón Ya está Se fue A la mierda Bueno pues este es Ludwig Vamos justos de daño Vamos justillos de daño Vamos justos de daño Y él nos mete Cada hostia Y alucinas Nos mete muy fuerte Muy muy fuerte Fortísimo Nos mete muy muy fuerte Y nosotros vamos justillos de daño A ver Tampoco vamos mal de daño Ha habido veces Que le he encadenado Como dos tres hostias Y le he hecho 1300 Pero Vamos justillos Vamos justillos Vale Vamos más o menos justillos ¿Lo podemos hacer? Si Lo podemos hacer Pero va a costar El siguiente Vídeo Va a ser full tries A Ludwig Vale Intentar sacar su espada Podríamos sacar la espada Más adelante Y pasarnos tranquilamente Lo que es el juego Gase Luego el DLC Y conseguirla Cuando estemos más fuertes Si Pero el tema es Intentar Intentar conseguir la espada Prontito Para poder disfrutarla Gran parte del juego No solamente Cuando ya vengamos aquí A esta parte del DLC Que ya es el final del todo Yo que sé Disfrutarlas Ya casi cuando no te queda juego Me va a dejar un regusto Un mal sabor de boca Yo quiero Saborearla antes Saborearla Pasándome lo que me queda Ya de juego Sabes Que no es mucho Pero es que si Ya la aprovecho Mierda La puta vieja Hija de puta No me acordaba Con el abrecráneos Cerda Ven aquí Voy a reventar Joder Es que al final Hija de puta Estáte a hacer Con un B Al menos Encima Te voy a dejaros De mierda Bueno A ver La primera fase Del boss Bien Vale Tampoco Es duro Pero Bueno Tampoco Tampoco es una cosa Demencial Vale Vale Toma La primera En la boca Puedo curarme Como de pillo Me revienta Toma En la boquita Vale Salte tarde Ahí Culpa mía Y ahí También culpa mía Ya está Vamos a echar Un tercer Un tercer try Porque ahí lo he jugado Muy mal Lo he jugado Muy mal Tiene vida Tiene mucha vida Ludwig Tiene mucha 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 vida Mucha vida La clave La clave Realmente es Aprenderse El 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 Moveset Vale Yo siempre lo digo Cuando se os atasque Un boss Intentar En una pelea Contra él Centraros en que No os golpe Más que en golpear Vosotros Es más Si es necesario Hacer un try De No le voy a golpear Pero sí que me voy a intentar Centrar en esquivar Porque muchas veces Cuando intentamos golpear Cometemos errores Y esquivamos mal Cuando te quede claro El boss No golpeando Simplemente esquivándole Entonces ya Te puedes ir Permitiendo Golpear Poco a poco Vale Si lo hacemos bien Oye El tío este de la puerta Ha vuelto a salir Si le vuelvo a matar Me vuelvo a dar viales Porque sería un farmeo De viales Cojonudos No creo ¿Verdad? Hostias Uh Que bueno Hostia Que farmeo más guapo De viales ¿No? Buenísimo Mira la vieja La vieja hija puta Oye tronco Oye tronco No me trinques otra vez Vale Puta vieja A morir ya Hostia Tres hijarros Oye pues este tío Es un farmeo De viales cojonudo Porque cada vez que lo matas Son cinco Del tirón Uff Es muy bueno eso Muy bueno No es casualidad Que te lo pongan al lado De Ludwig Vale Encantamos el arma Mis selvas me dan igual Si me las puedo quedar Mejor Pero vamos Que me dan igual Si las pierdo No me importa Demasiado Joder loco Que rápido es ese ataque Nada No Estoy Tengo que esquivarle Para poder curarme Si no No me va a dejar Vale Ahora si No Que rápido es ese ataque Tío No te deja Realmente Bueno tío A veces es como Que retrocede Uff Un persecutorio Algunos Ataques que tiene Si me culo Entre sus patas Creo que Mantener las distancias Con él Es peor Es mejor Juntarte Es mejor Juntarte Uy Ahí él lo para un seco Ahí le quita Las tonterías De un plumazo Se mueve mucho Tío Muy rápido Me da tiempo Me estoy fundiendo Los viales Muy rápido Tío Está siendo Un muy mal drive Vamos a quitarnos Por si me estoy Tira una Toz No ¿Cómo retrocede El cabrón? ¿Cómo retrocede El mierdas? Qué rápidos Esos ataques Tío Pero eso no La salió Muy a cuenta Tres ataques Seguidos Es una locura Es una locura El puto Ludwig Yo lo meto bien También Lo que pasa es que No para Tito Me he ido Oye One shot Tío Vale Si te da Eso es One shot Va a estar guapo Va a estar guapo Va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien ¿Cómo podríamos ¿Cómo podríamos a lo mejor Massimizar daño? Poniéndonos cosas Que a lo mejor Hagan full daño A bestias Podríamos a lo mejor Encantar el arma En vez de con la magia Sacar papeles ignios Podría ser buena idea ¿Vale? Un papel ignio Le tiene que gustar Al Ludwig Este le tiene que Joder bien Gemas a lo mejor Lo que pasa es que Gemas No tengo tampoco Gemas muy A ver Tengo gemas que están guays Pero tampoco es una Una cosa loca En fin Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Es matable Ludwig es matable ¿Vale? Esta vez casi le meto En segunda fase Y el primer trail Le metí en segunda fase ¿Vale? El segundo ha sido un Vamos Lo jugaba fatal Y ya está Iremos probando Iremos probando Si es mejor Ser más rápido A lo mejor Ir con esto O es mejor Ir con esto Y meterle más daño Aunque nos deje más expuestos Tengo problemas de estamina Con este arma Yo meto un golpe Meto otro Y si quiero meter el tercero Me deja vendido Porque casi ya no me queda No me queda estamina Pero bueno No vamos mal ¿Eh? Es matable Es matable Vamos un poco justillos de daño ¿Vale? Lo ideal sería que tuviéramos El arma más 10 Pero Es matable Es bastante matable Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Sobre todo Esa introducción Con esa historia De Ludwig Que yo os he contado al principio ¿Vale? Y bueno Pues ya por fin le tenéis aquí Ludwig Es bastante duro Es un cabrón Así que habrá que ver un poco Consejos Cómo matarle A que es débil Sobre todo Yo creo que va a ser débil A armas aserradas Que en este caso No tenemos ninguna Pero aún así El arma este es muy buena Está muy bien Y creo que va a ser débil A fuego Así que papeles ignios A lo mejor sí que hay que farmear O hay que comprar O hay que hacer alguna cosilla ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Los zapistachos Hasta luego Chao